Hola, soy la tía Andrea, soy educadora de párvulos para el nivel de pre-kinder para el próximo año 2022. Los dejamos cordialmente invitados a todos ustedes para que puedan ser parte de nuestra comunidad educativa. En esta comunidad somos comprometidos con el cuidado de sus hijos, también tenemos una comunicación fluida con los apoderados. Este año nos preocupamos, cierto, de que los niños estuvieran emocionalmente bien y además, cierto, de su aprendizaje. Fue una comunicación fluida con los apoderados y ustedes van a poder ver los siguientes testimonios a partir de ahora. Hola, mi nombre es Javiera, soy apoderada del kinder de la escuela Los Maicenes. Primero que todo quería recomendar la escuela, ya que siento que han manejado bastante bien el tema de la pandemia. Han estado pendientes de los niños, tanto física como psicológicamente, y de los apoderados también. A ver si les falta algo, se han estado bien económicamente también. Y también, bueno, quería en específico recomendar a la pre-básica. Siento que es una muy buena pre-básica, la verdad. Me sorprendió bastante la profesora Andrea y la profesora Yari. Son unas profesoras súper entregadas con los niños, son súper amorosas, están preocupadas de paso a paso. Se preocupan también de los avances de los chicos. Y eso, mi hija se ha sentido súper bien estando en la escuela y estando en el curso en el que está. Ella está muy contenta, ha podido avanzar bastante. Y bueno, eso, quería recomendarles la escuela para que puedan también inscribir a sus hijos ahí y no se van a arrepentir. Chau. 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 Chau.